Hola enactivados y inactivadas, ¿cómo están? Bienvenidos a un segmento de Salud Integral. Esto es Estar Saludable Es. Mi nombre es Adam Cruz, promotor de la salud de ATS1. Chicas y chicos, el día de hoy vamos a seguir hablando sobre nuestro tema, nuestro eje central, que es la felicidad, y hoy hablaremos en específico sobre cómo nos intentan vender la misma, los medios de comunicación, la publicidad en general, las marcas, etc. Chicas y chicos, actualmente los medios de comunicación nos intentan vender la felicidad de una manera un poco errónea. La mejor casa, el mejor carro, la familia perfecta, y nos dicen que si no tenemos o alcanzamos estos objetivos, no somos felices, que estos son necesarios para conseguir la felicidad. Y más aún, a nivel de constructos sociales, si no tenemos estas cosas en un tiempo determinado, muchas veces nos sentimos o nos hace ver un poco menos exitosos. A partir de aquí, debemos hacer dos intervenciones. La primera es que recordemos que las marcas, las empresas y demás buscan vender y su publicidad y producto está enfocado para vender, no está enfocado en nosotros, en hacernos felices. Eso como primer punto. Y segundo, recordemos que la vida es una carrera y competencia con nosotros mismos y con nadie más. Si nuestro objetivo es tener la mejor casa, el mejor carro, un núcleo familiar estable, me parece genial, me parece perfecto, pero trabajemos por eso. Sin embargo, no estemos viendo a las personas de la par. Recordemos que cada cosa llega en su momento correcto si nos mantenemos en el camino, trabajando y enfocados en lo que queremos. Algo muy importante, chicas y chicos, es que debemos disfrutar el viaje. No sabemos cuánto tiempo vamos a tardar de aquí a lograr nuestro objetivo. ¿Y qué pasa todo este tiempo? ¿Vamos a ser infelices? No creo. No deberíamos. Entonces, disfrutemos del viaje, confiemos, disfrutemos en el proceso y sobre todo, chicas y chicos, planifiquemos para que podamos lograr todos nuestros objetivos y todo lo que nos propongamos. Mi nombre es Adam Cruz, promotor de la salud de ATS1 y es un gusto que hayan estado conmigo, chicas y chicos, en este segmento. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.